Hola chicos, Dios les bendiga. Bueno, pues este sábado no vamos a poder tener la clase porque hay una quinceañera, son quince años de una chica de aquí de La Villita. Es familiar de Isa y de... bueno, de ahí de Isa. Entonces, la tarea de esta semana... bueno, la semana pasada les dejé una tarea. Espero que la estén practicando. Acuérdense, sus ejercicios. Pero esta semana quiero que empiecen a soltar más su mano. Entonces, vamos a poner nuestra posición como en sol. No como en sol, vamos a poner nuestra posición, nuestra mano en la posición de sol. Que es... vamos a usar el pinky en el traste tres, cuerda uno. Sí, aquí, cuerda uno. Luego, el ring finger o el anular. Vamos a poner en cuerda dos, ahí mismo en el traste tres, cuerda dos. Pinky, cuerda uno. Ring finger, cuerda dos. En el traste tres. Luego, el de en medio, el dedo de en medio, lo vamos a poner también en el traste tres, pero en la cuerda seis, en la más gruesa, en la de arriba. Y luego, el point finger o el índice, lo vamos a poner en el traste dos, en la cuerda cinco. Entonces, de arriba hacia abajo es middle finger en la cuerda seis, traste tres. Point finger en la cuerda cinco, traste dos, que es en sí. Aquí es sol, sí. Y luego abajo, el ring finger en la cuerda dos, traste tres. Y pinky en la cuerda uno, traste tres, ¿sale? Entonces, vamos a ponernos así. Este es un sol. Y ahora vamos a hacer este ritmo. Es bajo, subo bajo, subo bajo, bajo, subo bajo, subo bajo, y rápido es. Tiene que sonar así su guitarra cuando la estén tocando. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo sol, que es esta parte, sol y si. Pero después me voy a bajar una cuerda abajo, los dos dedos. El pinky y el anular o ring finger no los muevo. Yo solamente muevo el dedo de en medio y point finger, o el índice, y los voy a bajar una cuerda, ¿sí? Estar de sol y si, voy a estar en do, do y mi, ¿ok? Entonces es, estoy aquí en sol. Y cambio. ¿Vieron? Como bajo mis dedos, ok, es sol. Y luego do y mi. Y otra vez sol. Y otra vez mi, do y mi. Ahí, do y mi. Y luego, vamos a hacer un mi, mi menor, sin mover estos dos, sin mover pinky y el ring finger. Y vamos a mover, miren cómo están los cuatro, dos y dos. Entonces, el índice, o el point finger, lo vamos a dejar en si, y el de en medio, lo vamos a poner en mi, abajo del point finger. Es decir, estamos en si y mi, pero estamos en la cuerda, el point finger está en la cuerda cinco, y el de en medio está en la cuerda cuatro, en el traste dos, ¿ok? Entonces, estamos aquí. ¿Oyen cómo suena? Esa es la diferencia de cómo suena. Y luego, vamos a regresarnos otra vez a do y mi. Y luego, sol y si. Entonces, lo que yo quiero, ah, bueno, ya hay otra posición que es abajo de do, do y mi. Vamos a hacer una cuerda abajo todavía, o sea, el dedo de en medio en la cuerda cuatro, y el point finger en la cuerda tres, pero traste dos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como una escalera. Estamos en sol, estamos en mi. Y luego en fa, ¿sí? Entonces, estamos en sol, estamos en do, y luego fa, ¿ok? Escuchan cómo se, o más bien, escuchen cómo se oye. Sol, do, fa, ¿ok? Entonces, el ritmo es sol, do, sol, do, mi, y do, y luego fa, sol, y otra vez do. Do, sol, do, mi, fa, ok. La mano les va a doler, ¿sí? Duele, se cansa. ¿Por qué? Porque estos dos, principalmente estos dos, están presionando. Miren mis dedos cómo se ven, ¿sí? Miren, se ven aplastados. No importa qué duela, de eso se trata, que se acostumbren a que les esté doliendo, para que sus dedos se vayan acostumbrando. Entonces, la idea es que estén tocando así. Pueden tocar como quieran, mover los dedos cuando quieran. Pueden hacer... En sol, luego do, y luego fa, y luego mi, o luego fa otra vez, y luego mi, y luego fa, y también vean cómo estoy moviendo la mano para que ustedes escuchen. Entonces, estoy en do. Música... Ok, entonces, para el próximo sábado... Esto ya lo deben tener, porque ya estuvieron practicando mucho, no es difícil, ya tienen ritmo, ya saben, nada más van a estar moviendo dos dedos. No tienen que estar moviendo todos, solamente dos. Música... Es como una escalera. Sol, do, fa... Y luego mi. Mi... ¿Sí? Sol, do, fa... Mi... ¿Ok? Entonces, para el próximo sábado, espero que lo puedan tener listo. Bendiciones, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Bendiciones, Dios les bendiga, nos vemos.